He escrito esta letra para que sepas que lo que tú sufres y sientes, muchos también lo sufrimos. Estoy a tu lado cuando te sientes solo. Amo esta vida de kinky, me crié flotando en paqui, buceo entre ron y whisky viviendo minagas aquí. Entre ratas como Mickey, esquivo cual salte en punky, nada me fue fácil, a mí poco me ha salido gratis. Duro como un pugil entre guardias y hice ágil, mil veces me sentí imbécil, perdido, triste y muy frágil. La vida me hizo así, lucho por ser feliz y nunca desistí. Pude no encontrar salida, pero seguí la partida, aprendí de las caídas, de las peleas y movidas, mil experiencias vividas, mil amistades perdidas. Lo cierto es que en estos días para el joven nada es fácil, nunca seré docil a vos, ser libre y versátil. Quiero volar alto y lejos solo con papel y lápiz, volver a sonreír, luchar y creer en mí como cuando nací. Voy a luchar y a superar mis angustias por fin. Voy a luchar y a superar todo lo que terminé. Pongo la mente en blanco y siento que me evado, mis errores me hacen fuerte a contracorriente nado. Criado en Madrid City, de la calle un soldado, a ella le debo todo, mis cosas me ha enseñado. Quiero explicarte con esto que la música es mi vida, que me desvivo por ella pues dale cría a mis días. Que cuando sufro y flaqueo, ella está cual fiel amiga y que cuando ella me falla se me esfuma la energía. Ella es mi A y mi Z, mi Alfa y mi Omega, la que lucha conmigo cuando todo me golpea. En las buenas, las malas, en risas y peleas, en las noches frías de invierno cuando el hielo me congela. Gracias a ella prospero, gracias a ella respiro, gracias a ella las desgracias se me esfuman cual suspiro. Seguiré en la batalla, yo nunca me retiro, resurgiendo cual fénix aunque todo esté perdido. Voy a luchar y a superar mis angustias por fin, voy a luchar y a superar todo lo que temí. Magic Mag, Ners a los controles, poniéndole un poco de corazón a la música y dándole música al corazón. Voy a luchar y a superar mis angustias por fin, voy a luchar y a superar todo lo que temí. ¡Suscríbete al canal!